Buena pinta. Huele bien desde aquí. A ver. Dejadla. No hay fideo. ¿Cómo? ¿Qué no hay? Fideo. Hay pellizquito. Mucho más arte. Muchísimo mejor. Mucho mejor. A mí me apetece muchísimo más, ¿verdad? Comerme un pellizquito que un fideo. Bueno, a ver, María, ¿cómo se llama tu plato? Pellizquito... Alegre. Pellizquito alegre. ¡Olé! 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 ¿Qué te ha pasado? Cuéntame, ¿cómo lo has hecho? Pues porque tenía que hacer yo los fideos de arroz, y entonces he tenido que hacer la masa de los fideos y cuando aquello que yo no cogía forma se deshacía. Pero lo importante... ¿Qué? No me he rendido. ¡Muy bien, María! ¡Muy bien! Yo lo quiero probar. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo no quiero mirar. A ver, objetivamente, y no lo digo porque se llama mi amiga María. Yo lo miro. Lo digo de corazón. Esto está bueno, la carne y la salsa está buena. La pasta. Está bueno. Está bueno. No está malo, Chocho. ¿De verdad? Yo te lo voy a decir, la verdad objetiva también. No, la verdad siempre por delante que es lo que funciona. Es una sopita de caldo de ternera que pica. Pero piensa que ese tipo de platos eséticos suelen ser sopas muy enriquecidas, muy pasadas de sabores exóticos, jengibers, citonelas. Y el tuyo es una sopita de ternera con morcillo cocido y pegotitos de arroz. En fin, no pasa nada. Yo acepto y lo entiendo. Dicho esto, yo estoy muy contento de cómo has trabajado. No haber tirado la toalla y haber hecho un plato que está rico. No sé si se parece mucho al que hemos pedido. No se parece mucho al original. Ese es el problema. Es la versión nacional del plato kaitaiguanés. Esto es sabor. Tienes ese toque de aromas diferentes que aquí no están. María León es Andalucía. Es España. Es picante. Es sabor. Esto es identidad. Y la identidad está por encima de Asia. Y la identidad está por encima de cualquier cosa. Este plato es el plato ganador de esta noche. Y eso es así. Y eso es así. Yo te lo agradezco. Yo quiero un amigo como tú. No miento. No miento cuando hablo. No miento cuando hablo. Yo quiero un amigo como Eduardo, por Dios. Oye, que te pichen de jefe de campaña. Estás salvada una semana más. Sube a la galería. Me emociono porque da mucho gusto cuando la gente te ve. Y te mira bonito. Y tú es una persona que me ve. Pero además que te quieran, que reconozcas todo lo que yo soy y que lo reconozca desde la admiración más absoluta, a mí me emociona. Que me vean tan bonito y que me vean bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!